Seguimos cuarteteando. Seguimos cuarteteando. No vivimos de lo que dirán. Si la gente habla por hablar. Un papel no es la felicidad. Yo te amo y esa es la verdad. No saben que todo, todo nuestro amor es puro. Es tu infasión que no se apagará. Yo te lo aseguro. Nos condenan solo por amor. Dicen que no es sin morar. Que somos la vergüenza del lugar. No saben que todo, todo nuestro amor es puro. Es tu infasión que no se apagará. Te amo y te lo juro. Por Dios. Vienes, ¿qué tan coagrán? Vienes, ¿qué tan coagrán? Vienes, ¿qué tan coagrán? No imaginas como de nosotros han hablado, dicen que por ser amantes somos descarados, pues no saben que lo nuestro es algo profundo, si sugeran que te amo como a nada en el mundo, dicen que por ser casados somos algo prohibido, que yo tengo a mi mujer y vos ando un marido, y que nada nos importa, ni siquiera los hijos, y que no merecemos nada, solamente un castigo, no vivimos de lo que dirán, si la gente habla por hablar, papi no es la felicidad, yo te amo y esa es la verdad, no saben que todo, todo nuestro amor es puro, esto es mi pasión que no se apagará, yo te lo aseguro, nos condena solo por amor, dicen que nuestro es inmoral, que somos amantes a la paz, somos la vergüenza del lugar, no saben que todo, todo nuestro amor es puro, es puro y pasión que no se apagará, yo te amo y te lo juro. Muchísimas gracias CAIS, gracias en serio a todos.